Sí, hay un par de pendientes, pero estamos en tiempo y esperamos y confiamos que lleguen todos los documentos para el viernes, para que todos estén habilitados, para que el cuerpo técnico decide y estemos listos para el sábado. Listo. No, espero reunir con el equipo, que el equipo bande bien y salga del descenso, de la zona de descenso y... Y nada, nada más que... Llegas como a la estrella del equipo, lo sabes. Nada, estrella no, espero hacer un aporte, no va a aportar con un granito de arena como todo. Y nada, feliz y motivado a esperar el momento del debut. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. En general es muy atractivo para el jugador argentino. El fútbol mexicano, bueno, que dio esta oportunidad, creo que tanto Nick Acta como Agua Caliente me daba lo que estaba buscando y bueno, espero aprovecharlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!